¡Suscríbete al canal! Tenemos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. ¡Me encanta! ¡Atento México! Esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario. Sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Si ustedes son de los que leen los partidos a partir de las formaciones, pues bueno, pueden empezar a tomar una almohadita y a dormirse. Este equipo va a arrancar metido atrás. Los equipos dicen que se hacen de atrás para adelante, pero este equipo parece que se quedó con la intención de defender ahora. Arranca la primera parte, nos ponemos las pilas, el tribu y me la pelota. Fue mala el piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. La referija empieza a definir quién manda en el partido y saca amarilla muy temprano. Fácil la pelota para el portiro. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Gol, gol. Apenas comenzamos todo esto. Se abrieron el marcador, 1 a 0. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Jesús Gallardo. Álvarez. Defiende bien para recuperarla. Sigue sin parar, gana Terreno. Pero gran trabajo defensivo, corta todo el ataque. Acá le puede pegar. Centro que quede en el rival, pero no aleja en el peligro. Ahí nomás se cortó el ataque. Este es un buen pase. Va llegando. Estapar muy bien. Otra vez estapando. Acá termina la jugada. Irvin Lozano. Irvin Lozano. Parece que no anda nada bien. Ropo. Ojo al camino y avanza. Keylor Navas que tapa un gol seguro. El córner lo juega en el corto. Irvin Lozano. Aplausos en el pie para Keylor Navas que detiene este ataque. Ahí va a meter el córner. Míralo como el espejo con la chancla le pegó. Oh, es buena tacada. Prefieres jugar la pelota corta. Bien tapado ahí. Y lo que se viene es otro córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Mirá que bien despejaron el córner. Charly Rodríguez. Entró decidido y recuperó. Ahí la manda el córner. Deciden jugar así El tiro de esquina Había peligro y lo desarmaron Ahí nomás Entretiempo en este partido Se ha terminado el primer acto Y la referee que nos dice Que nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Mirá cuánto terreno tiene Para poder avanzar Qué bien que pasa en la pelota Y venían bien Pero les cortaron la jugada Ha quedado en evidencia Que alguna molestia sufre Oscar Duarte Oscar Duarte Pelota que por poco Se quede en el campo Una pena en laterales Estos dos entrenadores Como cuando están jugando al FIFA Y de repente le miras el control Al otro Sabes qué es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio Al mismo tiempo Álvarez Está reclamando compañía Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio Jesús Gallardo El Príncipe Guardado Andrés Guardado Mirá qué bien Como sacó la pelota Jesús Gallardo Guardado Como van tocando La hucha Borges Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Bien pasado Este valor Acá hay peligro A mí no me quedan dudas Que algo no anda bien Con este jugador Irving Lozano Ahí la tiene el Chucky Otra vez A volar Esa pelota El arco Que toma la pelota Como un imán Ha dado todo Pero no puede poner en riesgo A su equipo Tiene que pedir el cambio Por la lesión Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Señoras y señores En dos minutos Se termina todo Lozano Se termina el partido Y vaya pesadilla Para el equipo visitante Y para todos aquellos Que fuimos testigos De una derrota Que no tuvo respuesta Me parece que este equipo Va a tener que seguir trabajando En lo que es la parte defensiva Porque cada vez Lo vemos un poquito Más flojo Y no puede ser En un equipo Tan importante Como este Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Si ha jugado Y bueno señores Como no va a estar contento Si su gol Permite que el equipo Sume de a tres La referencia empieza a definir Quien manda en el partido Enorme aliento Para que le pegue un zapatazo ¡Gol! ¡Gol! Apenas comenzamos Todo esto Irving Lozano Aplausos Y de pie Para Keylor Navas Que detiene este ataque ¡Oh! Buena atacada Bien tapado ahí Y lo que se viene Es otro córner ¡Gol! Aplausos Aplausos Gracias.